Se le llama pez del fin del mundo porque la creencia popular y los mitos de la región hacen alusión a que cuando este pez salía a la superficie o se encontraba cerca de ella, podría haber grandes desastres naturales como terremotos de gran magnitud. En redes sociales está circulando un video en el que se puede ver a un pez remo gigante. Este hecho fascinó a los buzos que lo encontraron mientras estos estaban haciendo una exploración en las profundidades de las costas del noroeste de Taiwán, resulta que el extraño pez fue hallado con agujeros en su cuerpo, señal de que pudo haber tenido un enfrentamiento posiblemente con un depredador más grande como un tiburón, y ante esto, esos fueron los daños que le pudo haber causado. Este hallazgo tiene maravillado a todo Taiwán al menos, esto ya que se sabe que esta especie de pez no se puede ver a menos de mil metros por debajo del mar. Lugares en donde ya ni siquiera llega la luz del sol, y por ende, se requiere de hasta equipo especial para poder explorar qué piensas, déjame tu opinión en los comentarios.